Con el fin de articular y hacer seguimiento a las acciones para mitigar los efectos de la pandemia y el avance de la vacunación COVID-19, se desarrolló el puesto de mando unificado liderado por el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, el gobernador del Cauca Elías Larraondo Carabalí y el alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón. El ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez expresó su compromiso con el Cauca y manifestó su comprensión acerca de las características propias de esta región del país. Bueno, hoy estamos realizando un puesto de mando unificado nuevamente en la ciudad de Popayán. Estoy en compañía del señor secretario de la Gobernación, secretario de Salud Andrés Narváez, del doctor Ospina, secretario de Salud de la ciudad de Popayán. Y hoy hicimos con el señor gobernador y el señor alcalde de Popayán, tuvimos todo el puesto de mando unificado nacional. Resultados y temas importantes, llegamos ya a 74 millones de dosis aplicadas, tenemos un porcentaje por encima del 80% ya en personas con una dosis y también 63.7% con dos dosis. 6.700.000 refuerzos de personas mayores de 18 años y ya estamos aproximadamente en un 57% de vacunación de niños a nivel nacional. En este puesto de mando unificado reforzamos especialmente los mensajes relacionados con, primero, avanzar en la vacunación de la población joven, especialmente los menores de 30 a 35 años. En este momento tenemos el 80% de los mayores de 35 años vacunados con dos dosis. Sin embargo, menores de 35 años y especialmente niños y jóvenes tenemos todavía unas metas por cumplir, tanto en primera como en segunda dosis. De manera que en momentos en los que hay una necesidad de avanzar también muy importante en toda la presencialidad educativa, el llamado a todos los padres de familia, en todos los colegios, en todos los secretarios de salud y secretarios de educación es a reforzar esa vacunación de manera importante. También es muy importante decirlo, tenemos ya más de 94 millones de vacunas disponibles en Colombia y de esos 94 millones tenemos dosis suficientes de Janssen, de Sinovac, de Pfizer para todos los grupos que haya que vacunar y adicionalmente vamos a tener el próximo miércoles anunciamos que vamos a tener 1.3 millones de vacunas de Moderna que van a llegar, que ya del último contrato que se hizo la semana pasada llegan el próximo miércoles y estarán siendo distribuidas por todo el país. De manera que tenemos vacunas de todo tipo, lo importante aquí es concluir el proceso de vacunación, sobre todo con las segundas dosis y los refuerzos. También hemos mostrado bases importantes en la vacunación de las poblaciones en los municipios pequeños, municipios en los que por su dispersión, problemas de orden público es más difícil lograr la vacunación. Logramos ya avanzar por lo menos en 60 municipios donde estábamos por debajo de coberturas del 60% y aquí hay un llamado muy especial que se hace a los departamentos, incluido el departamento del Cauca, la población del departamento del Cauca, acercarse a vacunar porque en el Cauca tenemos un número importante de municipios que todavía no han logrado coberturas amplias de vacunación. De manera que sabemos la dificultad que existe, todos los problemas de orden público, pero el llamado es a protegernos a todos y a avanzar en todo el plan de vacunación. Y por último, también un llamado muy importante a avanzar en todo lo que es el regreso a la normalidad. Lo que vemos en este momento es que la afectación, los datos de afectación a nivel nacional muestran una clara tendencia ya a la baja en la afectación tanto en contagios como en mortalidad. Tenemos todavía alguna incertidumbre con la ciudad de Bogotá que tenemos que esperar unos días para ver cómo vale ese comportamiento, pero en general se está viendo ya una reducción tanto en hospitalizaciones como en uso de cuidado intensivo, como en fallecimientos y en contagios. Esto nos lleva a pensar que en el futuro tenemos que avanzar también en todos los procesos de continuar el manejo adecuado de los protocolos, todo el seguimiento. Estaremos en estos días, durante el pasado mes hemos estado revisando en diferentes ámbitos sociales, deportivos, culturales, religiosos, el avance, el mantenimiento de los protocolos de bioseguridad y aquí lo importante es entrar a continuar esta protección importante para toda la población colombiana. Esos son los mensajes más importantes en este puesto de ando unificado. Así que le damos la palabra a los dos señores secretarios para que les cuenten un poco de los avances tanto a nivel departamental como a nivel municipal.